Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa, yo soy Egní Ángel. Desconectemos los electrodomésticos, así bajamos el consumo eléctrico. Titulares Entregan 7 proyectos que fortalecen los servicios públicos en Barinas. Evalúan procesos de mantenimiento y recaudación del Sistema Eléctrico Nacional. Y a continuación las noticias más destacadas de esta semana del Sector Eléctrico. El presidente Nicolás Maduro ha creado una nueva forma de gobernar. No podemos gobernar señores alcaldes, alcaldesas, como lo veníamos haciendo antes. Hay que dirigir nuevos métodos porque estamos en una nueva época. Y no es una nueva época venezolana porque estamos asediados con un bloqueo económico y financiero donde tenemos más de 900 sanciones, directas e indirectas. En Barinas, la agenda de trabajo de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios se centró en la entrega de 7 proyectos que contribuirán con el buen vivir de los barineses a los que se suman 10 proyectos más que serán presentados ante el Consejo Federal de Gobierno. El Vicepresidente Sectorial General en Jefe, Néstor Reverol, junto a los viceministros, directores, gerentes generales y presidentes de entes adscritos al Ministerio para la Energía Eléctrica, evaluaron los procesos de mantenimiento y recaudación del Sistema Eléctrico Nacional. Más de 55.000 familias de los municipios Infante, El Socorro, Rivas y Chaguaramas del Estado Huarico fueron beneficiadas con las labores de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas por la Fuerza Trabajadora de Corpoelet en la subestación Valle de la Pascua. Y estas fueron las noticias más destacadas en materia de energía eléctrica. Recuerda que puedes ampliarlas a través de nuestras redes sociales. Recuerda que puedes ampliarlas a través de nuestras redes sociales.